Cuando en el país más de 8 millones de habitantes poseen al menos una primera dosis, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos aprueba hoy el autorizo de emergencia para la vacuna cubana Soberana Plus en población convalesciente de COVID-19. Hemos aprobado la autorización para el uso de emergencia de la vacuna Soberana Plus en convalescientes de COVID-19 mayores de 19 años, una vez analizada la información brindada por el Instituto Finlay de Vacuna, que nos permitió comprobar que esta intervención tiene una relación riesgo-beneficio favorable. Esta vacuna brinda un refuerzo a la inmunidad adquirida previamente por estos sujetos al sufrir la enfermedad y por tanto previene la reinfección que puedan tener en el desarrollo de toda la pandemia. El autorizo está sustentado en la seguridad y calidad comprobada de Soberana Plus como vacuna y como parte de los diferentes esquemas de inmunización implementados en el territorio. El autorizo de uso de emergencia que estamos emitiendo en el día de hoy se respalda en los ensayos clínicos conducidos por el equipo de investigadores del Instituto Nacional de Hematología en colaboración con el CNSEC. Es bueno destacar que estos ensayos clínicos fueron inspeccionados con un cumplimiento de buenas prácticas clínicas. Soberana Plus representa la oportunidad de ampliar el nivel de cobertura alcanzado hasta el momento, pues llega como un refuerzo de seguridad para quienes no pudieron completar el esquema de vacunación o ni siquiera llegaron a iniciarlo con el resto de las vacunas que se emplean en el país. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.